Para operar un montacargas, hombre sentado, Heister Del lado derecho tenemos lo que viene siendo la llave de encendido Encendemos el equipo Del lado derecho tenemos tres palancas La primer palanca es para elevar las cuchillas La segunda palanca es para la inclinación del máster La tercera palanca tiene dos funcionamientos El primer funcionamiento ahorita no lo tiene activado Sería el del posicionador de cuchillas Que sería normal Para poder accionar el desplazador Tiramos la palanca hacia la derecha Para poder activar el desplazador de izquierda a derecha De lado derecho de las palancas tenemos un botón verde Que es para encender las luces Miren que enciende los cortos También del lado derecho, a un lado del volante tenemos lo que es el claxon Para ponerlo en movimiento En este caso el equipo es monotrol Los cambios los tiene en el acelerador Sin quitar el freno de mano es simplemente el acelerador Presionamos el freno Presionamos el freno Y quitamos el freno de mano Y ahora si es directa Reversa Para poder dejar de usar el equipo Tenemos para primero tenemos que poner el freno de mano Para que ya no se siga moviendo el equipo Porque se quede el cambio puesto Si quitamos nada más el freno El cambio queda puesto Ponemos el freno de mano Para que se pueda neutralizar Hemos quedado